No sé qué decidiste, pero yo firme estoy Y a tu amor, no voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así, y eso basta Que esperas, no te pongo condición, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón, enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Confirmo firmemente que te quiero así Aunque sea escondida, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondida, pero que en mi vida Yo sería y perdería la raza Sin ti mi vida Amanece con él A mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal, ni habla Pero le falta madura, es casi un niño No es igual que estar contigo 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 Todo cambia Si tu lengua envelenando mi garganta Si tus dientes que torturan Y endulchan yo no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosías, albigadas, derechilleros Te quiero placa Quise vengar todas tus silencios Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar Su mismo aire Los pechones de tu pelo negro crezco Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que rasgaba como linda Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Todos hacer el amor No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No, 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 no Ambrosías salpicada De chequeros De chequeros Hacer el amor No, no, no No, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el albenca Cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo El cielo No, no, no